¿Qué es lo que se ha planteado y denunciado? Y que usted no me ha respondido. Me conformaría, en cualquier caso, con que me responda de forma diligente por escrito cuando le formule la solicitud de información por escrito o, si tiene a bien, posteriormente en la réplica, contestarla. Y es la cuestión que hace referencia a la externalización, es decir, a la privatización de la sanidad pública. Cuando se trata de la prestación de un servicio que, por razones de la coyuntura, exigen la contratación imperiosa de un servicio de naturaleza privada, se puede entender. Porque es una situación de urgencia, una situación que la coyuntura, pues, exige. Pero cuando se trata de la prestación de un servicio de carácter estructural, es decir, mamografías hay y va a seguir habiendo en el futuro a miles y miles de mujeres en la región de Murcia, ya no estamos hablando de una prestación coyuntural, no estamos hablando de una situación de emergencia, de urgencia, de un problema que en un momento puntual se produce un desbordamiento como consecuencia del incremento de mujeres que van a realizar, que sería lo deseable, evidentemente, que van a realizar dichas pruebas. Por tanto, en este sentido, a nuestro juicio debería de garantizarse la prestación de manera íntegra, pública, de las pruebas, precisamente, mamográficas a las mujeres de la región de Murcia. Y solo, con carácter puntual y extraordinario, recurrir a los servicios de carácter privado, porque, en definitiva, no se trata de hacer un negocio, como en otras comunidades autónomas se ha planteado, precisamente, de las pruebas mamográficas. Y si hay un problema porque los aparatos son insuficientes o porque tienen que haber aparatos que queden reservados para otras pruebas de otra naturaleza, pues, eso se resuelve fácilmente. ¿Cuánto cuesta un aparato mamográfico? ¿Cuál es la rentabilidad, el coste del mismo y la rentabilidad que se pueda obtener? ¿Cuál es el precio de la contratación de la empresa? ¿Cuál es el nombre de la empresa y cuál es el precio, el dinero que se lleva? ¿Y cuánto vale un aparato de mamografía? ¿Y cuánto cuesta, en definitiva, la prestación por parte de un empleado público en el Servicio Murciano de Salud? Esa es simplemente la cuestión que le planteo. Y la garantía de una asistencia integral a la mujer en las labores preventivas, sino una mera prueba para salir del paso sin la atención que se debe de dar de forma integral. Esa es, ese es el kit de la cuestión. Y a eso me gustaría, señora consejera, que si tiene avión me responda ahora y, si no, pues, cuando le solicite la información me lo haga llegar en su momento. Porque todos hemos sabido la polémica que concapio ha habido, precisamente en Madrid, en la concesión de las mamografías a entidades de carácter privado, a empresas privadas. Y cómo detrás la crítica que ha hecho la ciudadanía, pues, ha sido precisamente la de hacer algo que tiene que ser un servicio público esencial, hacer de eso un negocio. Y, por otra parte, y esa es una cuestión fundamental que creo que debería, sin duda alguna señora consejera, responder. Por otra parte, usted ha dicho que, bueno, que sí, que indudablemente el objetivo es que hay que conseguir que el número de mujeres en este área de salud sea mayor, se incremente. ¿Qué acciones concretas piensa llevar a cabo? La planta de manera muy genérica, de hecho, que piensa dirigirse a ese colectivo. ¿Cómo lo piensa hacer? Si eso, de alguna forma, está programado, está presupuestado, ha sido una improvisación en esta intervención que usted ha tenido o, de alguna forma, piensa llevar acciones concretas en este sentido para que, efectivamente, sea así. Y, luego, pues, yo sigo manifestando mi preocupación, porque ese es un hecho incontestable, el hecho de que se ha producido una reducción presupuestaria en los últimos años, en los últimos años significativa, en los programas de prevención de cáncer de colon, de cáncer de mama y de cáncer de recto. Concretamente, en el presupuesto actualmente vigente, esa reducción se ha puesto de manifiesto. Y, desde el año 2011 en adelante, estos programas se han visto significativamente reducidos, se han visto recortados. Y ahí es, precisamente, un área sensible que nosotros estamos totalmente en desacuerdo, que se lleven recortes, precisamente, en todo lo que tenga que ver con prevención y promoción. Porque, al final, incluso visto desde un punto de vista puramente economicista, salimos perdiendo porque, al final, el coste del tratamiento es considerablemente mayor que la prevención de la propia enfermedad. Por tanto, también, en este sentido, le pido que reflexione. Y, con esto, finalizo con el fin de que no solo no haya más recortes, sino que, todo lo contrario, que se revierta la situación y se incrementen los presupuestos en futuras partidas. O, incluso, las modificaciones presupuestarias que se pueden realizar vayan en orden a potenciar la prevención y la promoción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pujante. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Lorenzo Gavarro.